¿Qué dice? Gracias Metro por experiencias tan surrealas. Saludos para Ale Pups. Muchas gracias. ¿Estás con él? ¡Sí! ¡Porque este es bien pendeja! ¡Pues pa que chinen a su madre! ¡Por favor! ¡Ya sé! ¡Empécese con él! ¡Ah, la verga! ¡Ah, güey! ¡Está bien vergas, güey! ¡No mames, güey! ¡Está bien vergas! ¡Qué pedo, güey! El güey se viene cagando de risa, güey. El güey que era... A mí eso estaba como que muy serio. Como de... ¡Oh! ¡Otro puto viene el metro! Y luego se terminó cagando de risa, güey. ¿Estás con él? ¡Sí! ¡Porque este es bien pendeja! ¡Nombra la verga, güey! ¡A sus órdenes, general AMLO, güey! Colapsó. Betty Monroe. Me siento sola, deprimida, sin dinero y con el corazón roto.